Con una bolsa de 40 mil pesos para 13 premios, se llevará a cabo el primer concurso artesanal de cedería en Purépero, informó Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano. En conferencia de prensa, el director del IAM señaló que esta rama artesanal es una de las 16 con las que cuenta el Estado. Date de la época prehispánica, se trabaja con cera de abeja y se adaptó en el virreinato hasta llegar a la época actual. El 14 de junio se realizará la inscripción de las piezas, mientras que la ceremonia de premiación será el 25 de junio en el Centro Pastoral de Purépero. Del 18 al 25 de junio, se llevará a cabo la venta de piezas al público. Francisco Javier López González, presidenta municipal de Purépero, señaló que esta feria tiene como compromiso incluir a los jóvenes en la actividad productiva y artesanal, todo ello en conjunto con el municipio hermano de Trazasalca. Se estima que en Trazasalca hay 15 artesanos de cedería, mientras que en Purépero son hasta 22, principalmente hombres. Daniel García Luna, artesano de Trazasalca, comentó que para una pieza se dedican hasta 5 meses de trabajo, únicamente 15 días son necesarios para la limpieza de la acera. Posteriormente se realiza el tallado de las piezas, para después realizar el teñido y la elaboración del vestuario de las mismas. En 90 grados, Luis Manuel Guevara.